Una desproporcionada agresión que revela dramáticamente el nivel de degradación y abyección al que ha llegado por desgracia una parte considerable del país, tuvo lugar el pasado miércoles a las afueras de Bogotá. Por alguna discusión banal en torno al tráfico, desde una camioneta en la zona de Cota, Siberia, Autopista, Medellín, fueron hechos varios disparos contra una ruta escolar, debidamente marcada con las insignias del transporte de menores estudiantes. Desde la camioneta de placas LU-M650, perteneciente a Mariluz Herrera Martínez, salieron los tiros, tres de los cuales impactaron el bus que llevaba 21 niños, que por fortuna resultaron ilesos. La angustia y el terror de los niños y de la monitora de un colegio en Tengo, Cundinamarca, el Real Americano, fue grande y la gravedad del hecho es mayúscula. ¿Qué clase de persona con solvencia económica ha visto su auto es capaz de dispararle a un bus lleno de niños? ¿Hasta qué nivel de deformación moral puede llegar un ciudadano del común en intento de homicidio contra niños inocentes? ¿Cómo la violencia cultural del país puede llegar hasta los extremos inconcebibles de esa irracionalidad y degradación? Los horrores del conflicto han sido trasladados a la vida cotidiana donde gentes del común han heredado la violencia y actúan como sicarios. Quien disparó seguramente tiene hijos y aún así se permitió tirotear una ruta escolar. Detrás está sin duda la influencia de años de acción mafiosa, de validación de la autodefensa, la justicia por la propia mano, el concepto del enemigo que reemplazan del prójimo, la justificación de acciones como las de Andrés Escobar, el parapolicial de Cari tiroteando indígenas y toda esa tarda de concepciones ilegales y de matonería generada por los extremos que convierten a un habitante, nuevamente lo digo en un sicario. La banalización y la exacerbación de una violencia gratuita y ciega, inclusive justificada como arma de seguridad democrática, ha producido que un individuo sea capaz de pasar a actos extremos e inhumanos. El sentimiento de venganza inmediata, de retaliación desproporcionada, ha invadido y alienado la mente de no pocas personas. Este hecho individual refleja una tendencia que cabe dentro de la paranoia y dentro de la enfermedad mental, colectiva sin duda, generada por las radicalidades políticas de todo tipo. Detrás de este inadmisible paso al acto violento está toda esa ideología bien entre comillas, que durante décadas ha potenciado la guerra y la ha trasladado a la vida diaria para, como con la paz, hacer trizas la convivencia y el mínimo respeto por la vida, en este caso, de niños. Las autoridades deben llegar hasta el fondo de este caso, que la justicia se encargue de esa persona y que esto nos sirva para que no solo con los niños, se incentive la pedagogía de la tolerancia y la pacífica resolución de conflictos en el diálogo y no a balazos. Este es uno, acá está el segundo, y este es el tercero. Gracias. 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 Gracias.